ultra espectáculos. Y bueno, ahora tenemos una invitada de honor, está con nosotros en nuestra mismísima sala de ultra espectáculos, Connie Ramírez, bienvenida, nos da muchísimo gusto tenerte aquí, estuvimos platicando un poco de lo que ella nos quiere platicar, y fíjense que precisamente nos vienes a a bueno, a dar una noticia, a invitar, claro, que vamos a tener aquí en Aguascalientes un espectáculo, un show de teatro, digno de admirar y digno de ir, ¿cierto? Es un espectáculo. Estamos hablando de una de las compañías más importantes a nivel mundial de circo contemporáneo, es la compañía Cirque El Guas, que es de Canadá, ellos ellos están en Montreal, y vamos a tener la oportunidad de tener en el Teatro Aguascalientes, que está cumpliendo por cierto, veinte años el Teatro Aguascalientes, en su aniversario vamos a tener la oportunidad de ver esta compañía de pues de gran formato de corte internacional y vamos a sorprendernos en cada número y en cada situación que veamos en en el escenario. Y bueno, nos platicabas que que este tipo de de pues de circo tiene este todo lo que es pues lo lo teatral, por supuesto. Sí. Y además viene muchísima acrobacia, viene pues toda esta actuación, contorsión, todo este espectáculo. Y dentro de esto hay una historia. Claro, mira, bueno, las las amigas que estamos viendo ahorita en 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 la pantalla no son del espectáculo que va a llegar aquí, pero es una muestra de lo que hace esta compañía. Sí, es una muestra de lo que hace la compañía. Este este espectáculo creo que es un este es su último espectáculo que tienen producido que es ID, pero el espectáculo que viene aquí a Aguascalientes es Rain. Y efectivamente es un espectáculo que además de tener grandes proezas físicas, de tener mucho humor, porque además es un espectáculo divertido, es para toda la familia, es para los niños y para los papás, lo van a disfrutar muchísimo. Es un espectáculo que además tiene una historia. Ajá. Y ofrece la cuestión nostálgica de la infancia, los juegos que tienen los niños cuando uno está pequeño, recuerda todo a esa esa nostalgia de la de la de la infancia precisamente. Claro. Y particularmente el espectáculo y como su nombre lo indica, estas sí son, estas imágenes estamos viendo, sí es de Rain. Estas este Rain, así su número más importante. El de broche de oro. Es el broche de oro, precisamente por el nombre Rain, va a llover en el escenario del Teatro Aguascalientes. Es un número increíble, porque yo veo en el escenario del Teatro Aguascalientes y en ese momento hay una serie de actividades acrobáticas en escena y todos los artistas se divierten muchísimo en el escenario. Y así como se divierten ellos, nos vamos a divertir nosotros. Claro, todo el público. ¿Fechas? Sí, el próximo viernes 7 de octubre es la primera función, que es la función de estreno a las 9 de la noche, el sábado a las 8 de la noche y el domingo va a haber una función matutina, que es a la una de la tarde, porque además es un espectáculo para toda la familia. Ay, qué increíble. Invitamos que todos asistan, no se pueden perder esta oportunidad de ver este circo aquí en Aguascalientes. Así es que 7, 8 y 9 de octubre en el en el Teatro Aguascalientes. Teatro Aguascalientes. Nuestro trato que como acabas de decir, va a cumplir 20 años y bueno, qué increíble que este tipo de cosas vengan desde Canadá, una producción realmente muy completa hasta esta nuestra ciudad y qué increíble que nosotros podamos tener acceso allá. Platícanos los precios para toda la familia. Sí, mira, los boletos ya están a la venta en las taquillas del Teatro Aguascalientes y en y en el sistema de venta de boletos Ticketmaster y los boletos tienen un precio de cuatrocientos pesos, trescientos cincuenta y doscientos cincuenta pesos. Y pues si vayan a comprar sus boletos porque sí está muy demandado el espectáculo y sí queremos que nadie se pueda la oportunidad de ver este espectáculo. Fíjate Connie que que hace algunos años atrás yo fui a ver un un espectáculo a pues también como obra de teatro un poquito también con Acorvaz y todo esto al Teatro Aguascalientes y precisamente su uno de sus uno de sus actos se supone que debería de tener agua, debería tener lluvia, debería de caer agua, pero fíjate que no lo pudieron hacer, no 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 tuvieron cómo hacerlo y en vez de agua pues soltaron arena. Sí. Pero entonces te estoy platicando esto porque esto quiere decir que realmente es muy muy difícil pues introducir agua y lluvia y todo este efecto. Claro. A a este teatro y bueno que increíble que ellos lo pudieron hacer y que nosotros lo vamos a ver. Sí, sí, es una oportunidad única y además técnicamente pues el espectáculo es muy ambicioso, requiere de muchas condiciones del teatro para que pueda llevarse a cabo. Y esto de la lluvia pues precisamente es algo este pues no es tan fácil de consolidarse. Comentando lo que tú me decías del espectáculo este, yo recuerdo también es un espectáculo de danza y efectivamente el número final era una cortina de arena bellísima. Increíble. Y esto siempre es sorprendente porque dentro de un teatro ver caer arena o ver caer lluvia es. O piedras o lo que sea. O piedras, claro. También es muy. Sí. Eso ya es mucho más común. Eso no va a pasar. Nunca, no, no, no. Sí, porque. No, no. Hay que recalcar de verdad que no es como no cualquier obra, no es como algo que pueda hacer cada fin de semana, viene especialmente para todos los hidrocalidos y también para toda la gente que que guste. Sí. Está ahí cordialmente invitada y es una oportunidad que no se puede. Yo quiero hacer una corrección, ahorita ya que hay en cuenta, este espectáculo tampoco es el de Reine, pero bueno, es la compañía. Sí, porque ahorita estoy dándome cuenta, este es un espectáculo que se llama Nevia, que también ya estuvo en el Festival Cervantino. También es un espectáculo bellísimo, pero se van a dar cuenta de cómo se divierten en el escenario y los actores, todo, es una mezcla entre entre teatro, este, toda la cuestión acrobática, las progresas físicas, y es un espectáculo bellísimo, pero este sí, este es Nevia, parece ser que creo que las imágenes de Reine no pudieron, este, pero, pero bueno, creo que se den una idea, además se queden con las ganas, porque además van a ver cosas más bonitas todavía en Reine. Pero, Denisse, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poquito? Sí. De de estas nuestras imágenes. Sí, sí, adelante. Vamos a escucharlas. Ultra Espectáculos. Ultra Espectáculos. Ultra Espectáculos. Ay 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 Amén. Guau, 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 de verdad es increíble, yo estoy sorprendida, aquí bueno podemos ver unas imágenes de lo que remonta, estamos platicando un poquito de lo de la infancia, de que dices infancia y te vuelves a lluvia, a jugar bajo estas gotas, mojarte, la pelota, y es algo de lo que vamos a ver. Claro, si es un poco regresar a la infancia, es un espectáculo que además de tener muchas cosas físicas, de tener mucho amor, también tiene muchas reminiscencias, es así como nosáltico, lo van a disfrutar muchísimo toda la familia. Próximo viernes, 7, sábado 8 y domingo 9 de octubre. Qué increíble. Teatro Aguascalientes. Bueno Connie, muchísimas gracias por invitarnos a hacer esta gran invitación y esta excelentísima obra de teatro, este espectáculo, y bueno, qué te parece, quédate con nosotros, te invitamos aquí a que sigamos nuestra programación, vamos a un corte de volada y regresamos, no te despegues, estás en Ultra Espectáculos.